Se va a estar ubicando lo que es una asociación de Skyline. Hoy en día es un deporte que está muy de moda y son los chicos de los cuales la asociación van a brindar una zona de aprendizaje y también un curso intensivo de Skyline en la altura. Viene un profesional de Mendoza a dictar este curso. Lo invitamos a este sábado a partir de las 18 horas en el Parque de las Naciones, frente a la Plasta Activa que se ubica en el centro del parque, en el espacio verde que se encuentra ahí. Los chicos van a estar ubicados, bueno, esperándolos y recibiéndolos a toda la familia. Este mismo sábado también se espera la llegada de Reyes en Sanjitas. Así que los esperamos a todos los chicos de la zona. Los invitamos a la pileta que es libre y gratuita para todo lo que es alrededor de la zona, todos los chicos que se encuentran en la zona y las familias, obviamente, que se acerquen a disfrutar del parque, a tomar mate, a estar con los chicos, a pasar la tarde. A partir de las 10 de la mañana inicia un torneo de fútbol que son chicos de Bisley y de Sanjita que arrancan con el torneo. Después va a haber un pequeño almuerzo y después es un sorteito y la entrega de premios. Y el domingo los esperamos en el Parque Cuarto Centenario. Arranca la feria, la primer feria artesanal. ¡El año! Sí, itinerante porque va de la puntanidad, porque va a arrancar y va a recorrer todos los parques de la provincia. Lo lindo es que son todos feriantes de acá de San Luis, artesanos que se dedican a sublimación, artesanías, de todo. Esto es a partir de 17.30, en lo que es en el cuarto centenario. Todo aquello que se quiere ir sumando se puede sacar por la Secretaría de Urbanismo y Parques, nos pueden contactar por medio de las redes sociales, Secretaría de Urbanismo y Parques, y bueno, nosotros nos ponemos en contacto con ellos.